Bueno, muy breve parada, acá en Piedra del Águila Pasemos nomás Ahí revisé un poco la moto Ya sé cuál es el problema El tema es que es domingo No hay nada abierto Nada, absolutamente nada abierto Así que nada, la moto se va a tener que Se va a tener que aguantar 200 kilómetros todavía Se le reventó un O-ring Que ya se le había reventado cuando la compré Y nada, se ve que chupa aire O algo por ahí Y eso hace que tironee Y que haga explosiones Yo pensé que era la cadena Así que nada, yo lo confirmé Y nada, vamos a tener que seguirle dando así Porque yo no tendría problema en desarmar el carburador Y cambiarle la pieza Que es un O-ring de goma Pero el tema es que está todo cerrado Y mucha casa de repuesto de moto Acá no veo, así que nada Hay que seguir nomás Bueno Actualización Estamos A como 100 kilómetros todavía De lo que sería el Nahuel Huapi Nos marca Así que debemos estar Como a 100 kilómetros todavía 90 kilómetros O 80 kilómetros por lo menos De Dinahuapi La moto ya está fallando un montón Estoy subiendo Esta subida en segunda Porque no puede Se me sale la cadena Cada dos por tres Falla un montón Hace explosiones O sea, está para atrás ya Ya en vez de sospechar Que es el carburador Yo creo que es algo De la bobina O algo de eso Que no quiere más Y la cadena Bueno, se está meto a salir Así que nada Entonces ya Ahí Nos contactamos un poco Con mi viejo Pudimos llamarlo un poquito Más o menos le dimos La ubicación donde estamos Y está viniendo Para este lado Así que El viaje se va a terminar Con la moto Con la mamalona Arriba de la camioneta Los fierros se rompen Así que ¿Qué le vamos a hacer? No esperaba que se rompiera ahora La verdad Esperaba que Que aguantara hasta la casa Aunque sea Porque la venía Sofando bastante bien Pero ya últimamente Está fallando demasiado Ya no me deja ir A más de 40 Que ya empieza A tironear un montón Ya Se sale la cadena En nada En asfalto Ya no, no No quiere más La cadena está Re contraestirada La moto tironea un montón Pega unos cuetazos Re fuerte Así que nada Ya, ya, ya Se acerca El fin del viaje De la mamalona Y así es como Termina la aventura De la mamalona En camioneta Buena gente Como andan Como les va la vida Estoy acá Con doña mamalona Después de No sé Casi un mes De que volví de viaje Todavía está Acá sin Sin andar Tengo que Cambiar la transmisión Como verán Está la cadena Toda suelta Y el problema Y el problema Que me estaba dando Me parece Que es la bobina Que ya la compré Así que Vamos a ver Si la cambiamos Les recuerdo Que la moto Ya tiene Diez mil Y pico De kilómetros A ver Exactamente Tiene Diez mil Setecientos Ya Ya Tiene Tiene Esos kilómetros Le hace falta Un buen mantenimiento Así que Le voy a cambiar La transmisión Completa Con la cadena Nueva Todo Le voy a cambiar La bobina Le voy a pegar Una limpieza Porque está Sucia Y nada Y la vamos a salir A probar A ver si Ese es el problema Que tiene No sé si Se acordarán Pero la mondial Me empezó a dar problemas En piedra al aire Viniendo para Villa Tironeaba la moto Cuando la acelerabas Tironeaba Y ya lo último Directamente No pasaba De los 20 kilómetros Y hacía explosiones Todo Entonces Ya me había pasado Con la zanela Así que yo creo Que también Es la bobina En esta moto Que no se la cambiaron Todos estos kilómetros Así que Veremos ahora Si es eso Acá Tengo los repuestos Tengo la Cadena Y los enganajes Digamos De la transmisión Acá Acá viene la cadenita Ahí está el pinón Y acá Tengo la Bobina de alta Así que Esperemos que Con estas dos cositas Se solucione De igual De igual manera Le voy a cambiar Eso Voy a ver si mejora Y probablemente Le cambie la bujía Voy a aprovechar Porque tengo que sacar El tanque Perdón Ahí Tengo que sacar El tanque Para cambiar La bobina de alta Entonces Ahí Que va el filtro Se lo voy a aprovechar A limpiar Y el aceite Ya se lo había cambiado Así que no hace falta Tiene para unos Cuantos kilómetros Más todavía Y eso sería Lo Lo queríamos La bobina de alta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Le pego una limpiadita todo y está lista para probarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les guste el video. Voy a tratar de ponerle toda la onda para editar. Ya a estas alturas ya lo habrán visto. Así que espero que les guste. Bueno, voy a hacer una topita media general para que vean... Ahí va. Cambie el piñón ahí un poquito más chico. El piñón de acá. O sea, la corona y el piñón. Yo lo llamo así. Yo lo llamo así. No sé si tienen ese nombre. Es facilísimo. Es facilísimo. No hace falta llevarlo a un taller. Nada. Yo soy de esos que me gusta arreglar las cosas en casa. Así que bueno. Espero que lo disfruten. Nos veremos en el próximo video. Un saludo.